Buenas, ¿cómo están? Sigo, continúo compartiendo algunos conceptos y libros de teoría musical. En este caso dejo de lado un ratito la parte de la armonía y me centro más en la parte de la melodía. Estuvimos viendo en los videos anteriores algunos conceptos básicos de armonía usando el libro de Walter Piston, el libro de armonía Walter Piston, y en este caso voy a utilizar un libro de contrapunto de Dieter Delamotte, que el contrapunto es justamente la ciencia, el arte o quien se dedica a estudiar las melodías individuales o el trabajo de las melodías simultáneas. En este caso voy a agarrar el capítulo número 7 del libro de contrapunto de Dieter Delamotte que dice función y estructura de la melodía. Leo un poquito, dice, una melodía es cualquier grupo de notas que se percibe como una sucesión coherente. Normalmente, sin embargo, cuando uno piensa en la melodía lo hace en una melodía en particular, una con una individualidad que debe ser captada. Que la melodía es fundamental a la naturaleza misma de la música lo demuestra el hecho de que por ella identificamos las piezas individuales. Nosotros reconocemos las composiciones por sus temas o motivos, no por su armonía o su forma ni por los instrumentos que utiliza. Cuando tarareamos, para nosotros, es la melodía lo que tarareamos, o silbamos. Los que saben silbar bien, ¿no? Nuestro recuerdo de la melodía nos ayuda a recrear en el oído mental todo lo que podemos de la pieza musical. A lo largo de la historia, las melodías de cualquier tipo se han utilizado para dar orden y significado a las composiciones, grandes o pequeñas. La estructura de la melodía y las funciones de la melodía en la música constituye un enorme y complejo tema, al que este capítulo servirá como una breve introducción. Y leo la primer parte de este capítulo. Dice, uso de la melodía. El carácter y la estructura de una melodía depende de la forma en que ésta se utiliza dentro de una pieza musical. La función más importante es como tema. Una melodía que se repite en una composición y que forma parte de la organización en general. Con frecuencia, lo primero que se oye en una composición también es su tema más importante, ¿no? O sea que el tema es una melodía que es muy representativa, generalmente la que silbamos, la que cantamos, como decía antes. Y pone un ejemplo acá que pone el segundo movimiento de la sinfonía número uno de Beethoven. Es un andante cantabile con moto. No, no es moto de andar en moto. Pero está en fa mayor y dice algo así, a ver. Repito, ¿verdad? Así que si van silbando por la calle esa canción, ya saben de quién es. Ese es un ejemplo de melodía que funciona como tema. Es una melodía que seguramente se repite muchas veces en la composición y puede ir cambiando de tono. Pero ese es el tema, el tema principal. Después dice, por supuesto, no todas las melodías son temas y algunos temas no son melodías. ¿No? Una parte inferior o de acompañamiento, por ejemplo, puede ser claramente melódica, aunque no se perciba necesariamente por su individualidad melódica. Y ponen como ejemplo lo que hacen los segundos violines como acompañamiento en la sinfonía número 38 K 504 de Mozart, Praga, segundo movimiento. Y los segundos violines en ese andante dice algo así. Sol, sol, si, 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 re, do, la, do, si, do, mi, la, re, si, si, re, do, la, do, si, 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 la, sol, fa, sol. O es una melodía que es bastante cantable, pero no es una melodía principal, no es un tema. Es solo una melodía que hacen los segundos violines acompañando la melodía principal. Y dice, esto es aún más evidente en las líneas del bajo, en las melodías que son graves. Que a menudo están escritas de modos que aseguran un máximo de contraste con la melodía de la voz superior. Y pone como ejemplo un fragmento de la sinfonía número 4 de Mendelssohn, en el segundo movimiento italiana, dice. Andante con moto también. Y pone, a ver, está en re menor. Esta está un poco más heavy, pero voy a ver si la puedo cantar. Dice. Do, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, fa, re, si, la, sol, fa, mi, fa, la, fa, re, do, la, re, do, si, la, sol, do, la, la, mi, re. Me estrelló un montón. La voy a cantar de nuevo, ¿eh? Este es. Do, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, fa, re, si, la, sol, fa, mi, fa, la, fa, re, do, la, re, do, si, la, sol, do, la, mi, re. Bueno, más o menos. Si canto horrible me avisan, ¿tá? Y se aguantan. Bueno, y termino con el último ejemplo, así no se hace tan largo y tan pesado. Dice. Una melodía principal puede exponerte, puede exponerse completamente sola, como en el ejemplo 7-1, que era el ejemplo de la melodía de Beethoven, ¿no? De la sinfonía número 1 de Beethoven. Dice. O junto con algún tipo de acompañamiento que puede ir desde unos simples acordes hasta un enrevesado contrapunto. Bueno, si no se dan otras circunstancias, una melodía en la parte aguda de una textura se percibirá probablemente como la voz principal, ¿no? El que esté en la parte aguda hace que se perciba fácilmente. Dice. Si se quiere dar importancia melódica a una voz media o grave, normalmente habrá que acentuarla mediante el uso de indicaciones dinámicas, reforzando su instrumentación o aligerando la actividad del acompañamiento, ¿no? Para que una melodía que está en la parte grave o media se perciba mejor, tiene que alivianarse el acompañamiento que es más agudo. Y en este caso pone un ejemplo de un fragmento del primer movimiento del cuarteto de cuerdas Opus 59 número 1 de Beethoven, que está en... ¿qué está? ¿en... en fa o en re? No estoy muy seguro. Pero hace... hace esto, a ver si lo puedo cantar. Tiene un acompañamiento agudo que hace esto. Y dice. Do, re, mi, fa, do, re, do, si, do, la, sol, fa, re, do. Le canto de nuevo, ¿sí? Dice. A ver, quieta hoja. Dice. Do, re, mi, fa, do, re, do, si, do, la, sol, fa, re, do. Más o menos, más o menos. Pero que el acompañamiento superior sea más liviano hace que resalte un poco más la melodía grave. ¿Sí? Bueno, y dejo hasta ahí. Después voy a seguir compartiendo algunas cosas más de Dieter de la Mod, o del contrapunto y del trabajo melódico. Gracias. Nos vemos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!